La fecha no nos explicamos cómo pasó, pero alguien de mi equipo le dijo que tenía que bajar porque era invitada a mí y que iba a cantar conmigo. No podrás creer que fue lo que se tatuó Ángela Aguilar en Roma. ¿Por qué se tatuó junto a Cristiano Dalio? ¿Qué nuevas evidencias dejan al descubierto su romance? La gente puede tener su propia opinión. Lo único que sí puedo decir es, o sea, yo ya estoy entrenada para esto. Y le agarré la manita y estaba temblando y como que por los mismos nervios ya no me la soltaba. Siempre fui a crear mis propios conceptos y nunca fui tan influenciable. Siempre tuve amigas muy zorras. Y entonces ahí yo empecé a aplicar todos los métodos que podía hacer para conquistarla. No podrás creer que fue lo que se tatuó Ángela Aguilar en Roma, pero ¿qué la llegó a tomar semejante decisión? La otra pregunta es, ¿por qué se tatuó junto a Cristian Nodal? ¿Qué nuevas evidencias dejan al descubierto su romance? Ángela Aguilar salió a negar su relación con Cristian Nodal, pero las recientes imágenes la dejaron muy mal. Se tatúa junto a él en Roma. Caso molesta, la elimina de sus redes sociales. Estas, son todas las pruebas, del viaje romántico de la nueva pareja que está en boca de todos. Las historias que te mostramos, tanto de Ángela Aguilar, como de Cristian Nodal, pudimos ver que no solo estaban en Roma, sino que además, estaban en el mismo hotel. Demostrando que la relación de estos dos, ya es innegable. Y ante este evidente viaje, no solo salieron a la luz estas imágenes, sino que por primera vez se puede hablar con firmeza, de que los dos viajaron juntos. Y un seguidor, quizás sin quererlo, los delató. Son imágenes de Cristian Nodal y Ángela en el mismo lugar, y a la misma hora. Que sin duda, ya muestra que su romance va en serio, los gestos en sus conciertos, su viaje romántico, y la reacción de Casu, denotan que Ángela, si intervino en su ruptura con Cristian. Y es que, la cantante argentina, no se aguantó más y dejó de seguir a Ángela. Y por su parte, Ángela Aguilar, borró las fotos en donde Casu le comentaba. Ahora, sigue los pasos de Cristian, y se tatuó en compañía del cantante, en su paseo juntos. Fue el tatuador encargado del arte, quien compartió el video del momento exacto, donde se veía a Ángela muy feliz con el diseño, y hasta comienzan a cantar, aún no se sabe que se tatuó a Ángela. Pero este misterioso tatuaje bastó, para que en redes sociales comenzara la polémica. Y usuarios dejaran comentarios como, ya se tatuó el nombre de Nodal. Otro dice, cuando ande con Nodal no diré nada, pero habrá señales, también postearon, y Nodal que se puso. Insinuando que estaban juntos por los rumores que hay al respecto. Ya que además, muchos aseguran, escuchar la supuesta risa de Nodal en el fondo. Por más increíble que parezca, la incidencia de Cristian Nodal y Ángela Aguilar, ya se está notando. Y este tatuaje lo demuestra, para muchos, Aguilar se habría metido en esta relación. Y aunque sí que es cierto que, Nodal y Kazú, venían presentando conflictos, Ángela sin duda, fue la que le dio el empujón a Nodal, para que terminaran todo. Se dice, que la amistad de, Ángela y Kazú, no era honesta. Y hoy, le juega en contra. Por eso es que, la cantante argentina ha dicho, que está acostumbrada a que hablen de ella, estas imágenes, dejan sin argumento a la joven cantante. ¿Qué más pruebas necesitan para confirmar el noviazgo de, Cristian Nodal y Ángela Aguilar? Cada vez que me meto a las redes sociales, de verdad, me entero cosas nuevas de mí que no sabía. Kazú revienta y le responde a Ángela Aguilar, arremetiendo fuertemente. Cazú revienta y le responde a Ángela Aguilar, arremetiendo fuertemente. Ángela Aguilar tampoco se calla y le lanza indirectas a la expareja de Nodal. ¿Qué mensaje le envió Kazú, a la hija de Pepe Aguilar? Gotitas Saladas, es la canción que está haciendo enojar muchísimo a Kazú. Pues, es cantada nada más, y nada menos, que por Ángela Aguilar. Con la que vinculan sentimentalmente hablando, a Cristian Nodal. Hay momentos fuertes, y de mucha conmoción, en torno a un nuevo temazo. Y de esto te vengo a hablar. Y es que, la famosísima cantante de música regional mexicana, Ángela Aguilar, anunció su canción, Gotitas Saladas, después de haber sido captada recientemente con Cristian Nodal. Y ojo, porque no fue porque lo vieron un momentico cantando, no. Los han visto saliendo y entrando hoteles, yendo a celebrar la vida como pareja de amigos, muy cercanos en supermercados y centros comerciales. Y ahora, hemos visto como esta canción, promete revolucionarlo todo. De hecho, se plantea que la canción, podría estar totalmente dirigida y llena de indirectas, en contra de Kazú, por parte de Aguilar, y esto, debido a Nodal. Sin embargo, los detalles sobre la canción, aún son escasos. Pero, se ha publicado un fragmento del video, en donde se observa que fue filmado en varios lugares, y diversas locaciones. Como un baño, una habitación solitaria, y además, colores fríos que evocan muchísima tristeza. Y posteriormente, como en teoría, esta tristeza es causada por una persona que está con un hombre. Y ese hombre en verdad está enamorado, o siente algo por una tercera persona. La que está en ese momento triste, conmovida, y acongojada. Instantes en donde se cree, que en la letra se busca hablar, sobre una mujer que se enamora de un hombre que actualmente tiene una pareja. Y posteriormente se denota como la mala de la historia, a la pareja de dicho hombre. Cayendo entonces todo la medida, haciendo alusión a que se refiere a Kazú. Ya que podría referirse a los sentimientos, que tendría Ángela Aguilar, por Cristian Nodal, que comenzaron cuando este, ya se encontraba emparejado con la Argentina. La misma Kazú ha dejado saber, que si al terreno de las canciones vamos, ella tiene preparado un temazo, con el que dejará muy mal parada a Ángela Aguilar. Y por otro lado también deja claro, que si en el terreno personal, cree que le va a hacer tambalearse. Pues, también está preparada para poder aplacar cualquier rumor, ya que ella aceptó que su situación con Cristian Nodal terminó. No puede hablar sobre Ángela Aguilar, y si la relación con Cristian, fue antes o después, porque según Kazú, eso le tiene sin cuidado. Lo que si la tiene muy atenta, es quienquiera vanagloriarse, o aún peor, querer generar algún tipo de beneficio, de los momentos que para ella han sido, según sus propias palabras, tan doloridos por la ruptura con su expareja. Quien no la tiene fácil, es Cristian Nodal, porque es él, el que está en medio de todo, y el que tiene que tratar de resolver todo el asunto. Ya no se tratan solamente de mensajes en Instagram, sino de la vida real. De ver como hasta en la farándula, se está hablando sobre las implicaciones de su relación, con Ángela Aguilar. Particularmente, pienso que está todo bien si fue después de Kazú. Pero, si se llega a demostrar que fue antes, el mexicano va a estar en tremendos aprietos. Y no quisiera estar...